A solicitud de la Fiscalía Local, personal especializado de la Brigada de Domicilios Valparaíso junto a profesionales del Laboratorio de Criminalística Regional se constituyeron el día de hoy en horas de la mañana en el sector 2, Playa Ancha por el hallazgo de un cadáver, NN, cuya edad y sexo actualmente en materia de investigación. El hallazgo habría quedado descubierto el día de ayer alrededor de las 5 y media de la tarde en circunstancia que una persona oribunda del sector recorría el borde costero cuando se percata la presencia de este cadáver que se encontraba envuelto en frazadas y bolsas de nylon dando aviso a las autoridades, esta al Ministerio Público quien finalmente solicita la concurrencia al lugar de esta Brigada Especializada. En relación a la identificación, esta será desarrollada por nuestro Laboratorio de Criminalística como asimismo por el Servicio Médico Legal de la Ciudad de Valparaíso. Los detectives de esta Brigada de Domicilios se encuentran realizando diferentes diligencias de orden investigativo con el objeto de poder establecer la dinámica de los hechos y la responsabilidad que le cabe a él o a los autores materiales del delito.